Este video muestra el momento en el que Delfín Hernández, un inmigrante mexicano que lucha por el derecho de los trabajadores del campo en Nueva Jersey, es despedido tras denunciar la explotación y maltrato que asegura viven empleados hispanos que laboran en esta compañía de cultivo de hongos. Hernández también denuncia que al menos 20 trabajadores han sido despedidos en las últimas dos semanas en esta empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Cedarville. En entrevista exclusiva con Mundo Hispánico entregó una serie de videos que aseguran demuestran la explotación a la que los latinos son sometidos a diario. Este video, dice Hernández, es la prueba del trabajo duro al que sometían a este señor, quien dice luego fue despedido injustamente por su edad. En este otro video se escucha gritar a una mujer pidiendo culminar los trabajos rápido. Según Hernández, se trata de una de las encargadas que estaba molesta porque se pasaron de los 10 minutos de break que les dan para comer. El inmigrante dice que la empresa incumple colocando las jornadas de trabajo excesivas y que no les proporciona el ambiente laboral adecuado. Y se mojan mucho, les piden que trabajen rápido. Esta es la segunda vez en lo que va de año que Hernández es despedido de una plantación por defender los derechos de los trabajadores del campo en esta zona, pero asegura nada lo detendrá por seguir haciendo justicia. Reportando para Mundo Hispánico desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno.